Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Hoy presentamos la agricultura campesina contra el cambio climático En este programa ofrecemos un fragmento tomado del libro publicado por Caterin Mariel y Dorian Freani del Grupo de Estudios Ambientales GEA El tema que aquí se aborda es la milenaria agricultura campesina Es bueno recordar que si bien se estima que cerca del 50% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son generadas por el sistema alimentario mundial el 70% de la humanidad sigue alimentándose con la agricultura campesina y agroecológica cuyas prácticas generan emisiones cercanas al 0% Es más, se calcula que aplicando técnicas agroecológicas e inspirándose del manejo campesino del territorio las emisiones del sistema alimentario mundial podrían ser reducidas por ejemplo, recuperando la materia orgánica del suelo acabando con la concentración de la producción de carne recuperando los mercados locales y alimentos frescos que se producen en las regiones deteniendo el desmonte y la deforestación principalmente el de las plantaciones industriales y la ganaderización de gran escala Desde los años 2000, una serie de investigaciones científicas han acumulado evidencias sobre el gran potencial de los sistemas agrícolas campesinos tradicionales Asimismo, varios estudios científicos realizados en diversas regiones comprobaron que los sistemas agrícolas campesinos y agroecológicos tienen una resiliencia mucho mayor a los efectos del cambio climático que la agricultura industrial o convencional es decir, que no solo resisten y se adaptan mejor sino que también tienen una mayor capacidad de recuperación frente a eventos climáticos extremos tales como huracanes, sequías prolongadas y otros Estos datos reafirman la posición fundamental de la agricultura campesina en la preservación de la soberanía y seguridad alimentaria y permiten también ahora reivindicar su protagonismo en la lucha contra el cambio climático pues demuestran la superioridad de los sistemas agrícolas campesinos diversificados sobre la agricultura industrial y convencional en prácticamente todos los aspectos claves especialmente para la fertilidad y la restauración de los suelos el cuidado de los montes y fuentes de aguas la salvaguarda, diversificación y adaptación constantes de las semillas nativas base de la comida tradicional más nutritiva y sana y en general para la salud del ambiente, de las personas y de la vida campesina La emergencia del colapso climático que ya está ocurriendo nos obliga a enfrentar retos enormes que, sin lugar a dudas deberán de incorporar las prácticas campesinas y comunitarias de manejo del territorio en sus acciones Sin embargo, por más que estas alternativas alcancen logros importantes y generen una mayor resiliencia socioambiental en escenarios locales no pueden combatir a solas una amenaza global y menos aún si están siendo atacadas constantemente Por ello, es imprescindible recordar y difundir los valiosos aportes que la agricultura campesina siempre ha brindado a la humanidad y reafirmar su función crucial junto con la agroecología ante la encrucijada civilizatoria en la que estamos viviendo A las especulaciones económicas y geopolíticas de los que están dispuestos a condenar a la humanidad por sus ganancias se oponen una multitud de propuestas alternativas por el mundo de luchas contra el cambio climático organizadas y diseñadas desde lo local gracias a los esfuerzos colectivos de los pueblos originarios comunidades campesinas organizaciones y movimientos sociales diversos entre otros actores que han resultado muy eficientes para contrarrestar el avance devastador de la crisis climática El lema Cambiemos el sistema, no el clima resume el mensaje de los pueblos una modificación radical de nuestros modos de producción y consumo salir de las energías fósiles desarrollar masivamente las energías renovables al servicio de los pueblos mejorar la eficacia energética y romper con la lógica de mercantilización de la naturaleza y la vida para poder garantizar seguridad y soberanía alimentaria a la población mundial así como el buen vivir y la justicia social y climática Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción, Grupo de Estudios Ambientales y Del Campo y de la Ciudad Radio Educación La Ciudad de 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 la